El sector lechero es un sector estratégico importante para el país. Está viviendo en este momento una de las tantas crisis que ha vivido a lo largo de la historia el sector lechero. Y esto requiere que se tomen medidas de tres tipos. Una medida a mediano y largo plazo, que ya estamos trabajando en ella y que próximamente la vamos a anunciar, se refiere a mejorar la productividad que tienen algunos establecimientos de este sector de lechería, que tienen una productividad muy baja y son los que más sufren las crisis que está viviendo el sector o que ha vivido en otros momentos. El segundo aspecto está vinculado a medidas que son paliativas pero son de aplicación inmediata. Una de ellas se refiere a la energía que tanto utiliza este sector y hemos dado ya cuatro propuestas para estos tres meses que vienen junio, julio y agosto, hasta llegar a septiembre porque las perspectivas de la primavera próxima son muy buenas para el sector lechero. Y un tercer aspecto que vamos a contemplar y a discutir y analizar con todos los productores en una semana aproximadamente se refiere al aspecto fundamental que es el financiero.